Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy grabando, grabando, grabando esta consulta para ti. Empezaremos a la una, a las dos y a las tres. Sí, buenas tardes. Pase por favor. Señor, ¿cómo se ha sentido en estos días? Mira, gusto verlo y a la vez no. Gusto porque aprovecho a saludarle, pero a la vez no porque quiere decir que trae con usted alguna dolencia en su cuerpo. A ver, vamos a ver. Permítame. A ver, déjeme checar su cardex. ¿Su nombre? Sí, 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 ya aquí lo encontré. Muy bien. Muy bien. A ver, platíqueme, ¿cómo se ha sentido últimamente? Voy a ir tomando nota y voy a ir viendo en su cardex. Los medicamentos que le hemos estado administrando a lo largo de estos meses. También con los síntomas que usted me vaya señalando, yo me daré cuenta cómo ha ido evolucionando. A ver, dígame. De modo que está presentando todavía dolor en las plantas de sus pies, calambres en sus piernas, ya veo, ya veo, ya veo. Ay, se le adormecen sus manos cuando realiza alguna actividad y cuando duerme su descanso. ¿Cómo es? Ah, no puede descansar, le cuesta mucho trabajo. Siente un malestar general en su cuerpo. ¿Cómo? Los huesitos de su cabeza parecieran tronar como una puerta de madera cuando ha sido soleada. Sí, 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 sí. Yo, yo la comprendo. Yo la entiendo. Mire, por los síntomas que usted me está señalando. Creo y considero que a usted le hace falta calcio. Usted tiene insuficiencia de calcio en sus huesos. Es por eso que se están dando todas esas manifestaciones. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle un estudio de tensometría. Vamos a ver qué porcentaje de calcio presentan sus huesos. A ver, déjeme, por favor. Siéntese. Desate su zapato. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora voy a ponerle un gel. Permítame. A ver, déjeme checar. Sí. Bien. Vamos a ponerle suficiente. Muy bien. Muy bien. Ahora, por favor, ponga su pie y colóquelo aquí en el tensómetro. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a checar. Déjeme ver aquí en la computadora. Déjeme imprimir sus resultados, por favor. Ah, sí, sí. Bien. Aquí los tengo. Y efectivamente, usted tiene bajos niveles de calcio en sus huesos. Es por eso que ha venido presentando esos síntomas. Pero no se preocupe. La vamos a levantar rápidamente. Miren, la mayoría de los médicos aconsejan a sus pacientes que no tomen píldoras de calcio porque se van acumulando los riñones y pueden provocarles grandes daños. Pero estas píldoras de calcio que yo le voy a recetar son... Vamos a checarlas. Son unas píldoras maturistas. Miren, permítanme. Aquí tengo todavía. Miren, al menos. Permítanme. Creo que tengo tres por acá. Bueno, déjenme ver. Ay, Dios mío. Bueno. Me quedan aquí. En mi alocenita de medicamentos. Pues sí, me quedan al menos dos. Y me gustaría que se tomara una en la mañana y una en la tarde, en la noche, perdón. Cada dos horas va a tomarse una. Son orgánicas y la van a levantar rápidamente. Primero vamos a empezar con eso. Se va a tomar un tratamiento completo. Que son dos frascos. Los dos justamente que me quedan aquí. Y después, cuando usted haya terminado su tratamiento, me vendrá a ver nuevamente. Y lo que haremos es que, bueno, usted va a terminar el tratamiento, va a esperar un mes, va a reposar un mes sin tomar el calcio. Lo termine y reposa un mes. Pero lo que sí que voy a pedir es que tome grandes, grandes cantidades de líquidos con mucha agua, sobre todo agua natural, para que elimine todo residuo de calcio que pueda quedarse en sus riñones. Entonces, por favor, que no falte el agua, tome aproximadamente dos litros diarios de agua, pero va a llevar también a la dieta. No debe tomar café, no debe tomar café, ni embutidos, ni dulces. No debe de tomar demasiado té, mucho té no, porque son diuréticos. Entonces, usted procura hacerse atolitos de masa, tome yogur, recomiendan mucho el griego porque es muy rico en proteínas, es muy completo en calcio. Entonces, tome yogur, de esa marca, se lo recomiendo. También, o bueno, de la marca que usted quiera, pero que sea yogur, puede también obtener los púlgaros. Y usted misma, prepararse su yogur, que sería lo ideal. Lo ideal. Tome leche, ya sea descremada o light. Y tome requesón, queso panela, que son bajos en grasas, coma mucho brócoli, sardina, atón. Y yo le voy a pasar... Miren, esta serie de recetas. Este recetario, me gustaría que se lo lleve, por favor. Y chequen todas las recetas que vienen ahí, ¿sí? Hacen una dieta rica en alimentos, que tienen buenos porcentajes de calcio para su organismo. Bueno, ahorita se trata de recuperar calcio. Y traten de hacer un poquito de ejercicio. Camine. Procuren no cargar cosas pesadas. Procuren no exponerse a una caída. No. Tienen que cuidarse. Entonces, una vez que termine esto, usted regresará, porque ya no va a tomar calcio, sino también un tratamiento naturista rico en chondroitina. Entonces, en chondroitina, y también va a tener, déjenme aquí, checar dentro de mis medicamentos. Permítame, tato. Es que créeme que mi enfermera, si te encuentro el bruto, mi enfermera, no ha llegado, pero, para mí sí es muy importante, permítame, encontrar estos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! Estas pastillas naturistas que me gustaría que usted las tomara. Pero, bueno, no se preocupe, yo se las voy a tener listas. Permítame, déjenme ver acá. ¡Oh! ¡Qué barbaridad, Dios mío, tengo! Completo desorden mis alacenas donde guardo mis medicamentos. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! ¡Por Dios santo! Pero usted no se preocupe, cuando usted llegue aquí voy a tener ya los medicamentos y los va a poder consumir. Le voy a explicar en qué consiste y es medicamento natural. No es un medicamento, discúlpeme, no. Es un, es un, digamos que, yo soy una doctora muy desmemorial, todo lo olvido. Creo que yo también finalmente voy a ir a ver a un médico para que me recete algo y no olvidarlo. Pero le agradezco tanto, tanto que haya venido y sobre todo que tenga mucha confianza en todo, todos los tratamientos que le doy. Ya verá que usted se va a recuperar rápidamente. Nos vamos a ver aquí. Recuerde, aproximadamente en tres meses que ya usted terminó su tratamiento, que usted descansó. Ah, y algo que olvidaba. No olvide comer plátano. Un plátano en la mañana sin falta, un plátano en la noche. ¿Para qué? Para que cuando usted vaya a orinar no pierda calcio a través de la orina y pueda conservar sus cantidades de calcio adquiridas a lo largo del día. Platanos fritos como usted quiera, pero se lo garantizo. No solamente le quitará los calambres que son producidos por la falta de calcio, sino que le ayudará a retenerlos. Bueno, hay medio tanto gusto que haya venido a verme. Muy bueno. Bueno, pues, hasta pronto y nos vemos aquí en tres meses. Chao. Chao.